Hola y bienvenidos a la capacitación de Próspera para hacer jabón reciclado. Hoy veremos a los estudiantes de Southwestern Adventist University completar todo el proceso de reciclaje. Iniciamos el proceso con pelar el jabón. El jabón que se recicla es donado por hoteles en varios países alrededor del mundo. Se usa con cuidado y, aunque no es peligroso, siempre debe manipularse con guantes. Pelar la capa exterior del jabón es lo más fácil de limpiar y preparar nuestro producto. Con un pelador de verduras o un cuchillo pequeño, pelé toda la capa exterior y deséchelo en la basura. El jabón pelado debe colocarse en un recipiente limpio para evitar que recoja suciedad o partículas. El siguiente paso es preparar una solución sanitizante. Prepare una solución de cloro de un galón de agua limpia con 5 cucharadas de cloro en un recipiente de plástico seguro. Mezcle la solución con una espumadera u otros dispositivos de colado. Haga lo suficiente para que la barra de jabón se pueda sumergir por completo bajo la superficie del agua. Sumerja las barras en la solución y sáquelas. Colóquenlos sobre una superficie limpia y plana para que se sequen. No use periódicos u otros materiales que manchan el jabón o transfieran pelusa, papel u otras partículas. Un abanico puede ayudar a hacer circular el aire. Es posible que deba voltearlos para permitir que la humedad se evapore por completo. Secar el jabón puede llevar mucho tiempo, especialmente en climas húmedos. No deseche el agua con cloro y jabón en lugares donde los niños o los animales puedan beberla o correr hacia corrientes de agua potable. Luego, sigue cortar el jabón. Con guantes, corte las barras limpias y secas en cuatro o más piezas para que no se atasquen en la máquina de triturar. Guarda el jabón picado en un recipiente seco y desinfectado. El jabón húmedo puede dañarse dentro de las cajas y la humedad puede convertir un buen jabón en pasta. Así que asegúrese que el jabón esté en un lugar seco. Ahora, seguimos al molinillo, que se usará para moler el jabón. El jabón debe estar completamente seco antes de colocarlo en el triturador para que quede fino y suave. Coloque el triturador en una superficie plana y estable, cerca de un enchufe. Desatornille y desbloquee la tapa. Llene el tazón hasta la mitad. Luego, vuelva a colocar la parte superior, girando la tapa en el sentido de las agujas del reloj para trabajarla, apretando los tornillos y luego bloqueando las tres bisagras en su lugar. Configure el temporizador en 30 segundos y luego presione Iniciar. El triturador hará ruido y es posible que haya partículas de polvo de jabón en el aire. Es recomendable usar una máscara o cubrebocas. Si el jabón está húmedo, se pegará al interior del contenedor. Sin embargo, cuando el triturador esté terminado, el jabón debe parecer a polvo o azúcar. Si no tiene un triturador o electricidad, un rallador de queso servirá como excelente herramienta para desbaratar el jabón en pedazos pequeños. Proseguimos a pesar el jabón. Con guantes, vacía el triturador en un recipiente limpio y con un poco de agua, forme una bola con el polvo. Use suficiente agua para que el polvo permanezca unido, pero si usamos demasiado, formará una masa pegajosa. Usando la balanza, mida el peso de la bola. 800 gramos. Es ideal para llenar el molde de prensa. Ahora, pasamos a formar el jabón. Asegúrese de que la prensa de jabón esté firmemente sujeta a su mesa o superficie de trabajo, con tornillos o abrazaderas. Tomando un molde a la vez, coloque con cuidado el papel de cobertura en la parte inferior. Coloque la bola en el molde y extiéndala suavemente para que presione de manera más uniforme. Coloque el segundo papel de cobertura sobre la parte superior y cubra con una segunda placa de aluminio. Deslice el molde sobre la plataforma y debajo del pie de la prensa. Gire el mango hacia abajo y presione con fuerza. Aplaste el jabón de manera uniforme con la prensa. Cuidado, no presione con tanta fuerza que el jabón comience a subir por el costado del molde. Después de prensar, suelte el mango. Deslice el molde fuera de la prensa y colóquelo sobre la mesa. Las patas inferiores del molde deben presionar hacia arriba, sacando el molde de la caja. Es posible que deba golpearlo si está atascado, pero tenga cuidado con el molde. Retire el jabón de entre las capas de aluminio y el papel protector. Coloque sobre una tabla de cortar limpia y córtelo en ocho pedazos. Cada uno tendrá un peso de 100 gramos. El último paso es secar el jabón. Las barras deben permanecer sobre una superficie limpia, en un estante, durante al menos una semana para que se sequen completamente. Finalmente, se debe almacenar en un lugar limpio, seco y seguro. Y con esto, terminamos el proceso a la capacitación de Próspera para hacer jabón reciclado. Esperemos hayan disfrutado este tutorial y sea de bendición para todos ustedes. De parte de Próspera.